El Parlamento de Finlandia votará este martes un nuevo gobierno, el cual encabezará a la socialdemócrata Sanna Marín, quien a sus 34 años de edad se convertirá en la primera ministra en funciones más joven a nivel mundial y también de este país nórdico. La nueva jefa de gobierno encabezará a la coalición de cinco partidos, en la cual todos son encabezados por mujeres, de las cuales cuatro son menores de 35 años. Se trata de Katri Kulmuni, líder del Partido del Centro de 32 años de edad, María Ojizalo del Partido Verde de 34 años, Lee Anderson de 32 años, además de Marín. La coalición la completa a Anna Maja Henriksson, del Partido del Agente Sueca, de 55 años. La nueva primera ministra sucederá a Antti Rinne, quien apenas completó seis meses de gobierno, tras las críticas por su manejo de la huelga en el Servicio Estatal de Correos, que se extendió a la Aerolínea Nacional Finair y a otras compañías antes de ser levantada a principios de mes. El Consejo Socialdemócrata eligió el domingo a Marín, quien ocupa la cartera de transporte y comunicaciones, y que recibió 32 de los 61 votos del órgano partidista, venciendo a Antti Lisman, quien preside el grupo parlamentario.